Blackpink Un amable rostro oculta a quien tu eres Un cuerpo suelto que distraza lo que es verdadero Avanzas implacable, no te importa lo que pienses Yo soy Black, I say Pink, guerra de animales sueltos Vamos por lo que queremos, no pienses que esto es un juego Los cheques caen de cielo, si eres curiosa te muestro Voy siempre en lo alto, mi presa buscando Soy como veneno, no tengo remedio Piénsalo otra vez, pues no actúo como tú piensas que voy a actuar Confundida estás, yo no muestro fácilmente lo que siento Puede que tú no lo sepas, si tú quieres te entesme Yo sé lo que tú quieres, si tú quieres tenerme fácil I'm going to let you when I hit you with that Do-do-do-do-do-do Hit you with that Do-do-do-do-do-do Blackpink Mi camino yo he construido Blackpink for ways, mi destino Todos los caminos he run y todo lo que tú querías tener I bought it Yo te quito todo lo que tú deseas porque siempre me he portado como un bad boy Si te gusta o me odias, solo dile where the past drop is another pain, girl Piénsalo otra vez, pues no actúo como tú piensas que voy a actuar Confundida estás, yo no muestro fácilmente lo que siento Puede que tú no lo sepas, si tú quieres te entesme Yo sé lo que tú quieres, si tú quieres tenerme fácil I'm going to let you when I hit you with that Do-do-do-do-do Hit you with that Do-do-do-do-do What you gonna do when I come, come through Hit you with that Uh, uh Purneru, 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 black fire Fire, fire Purneru, 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 black fire Fire, fire, fire Blackpink Purneru, 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 black fire Fire, fire, fire Purneru, 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 black fire Fire, fire, fire Hit you with that Do-do-do-do Purneru, 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 p